El nuevo BMW Serie 5, incluido el nuevo BMW i5 totalmente eléctrico, iniciaron su producción en la planta del grupo BMW Ending Golfing. La planta de la Baja Baviera, que celebra 50 años de producción de automóviles BMW este año, ha puesto en marcha su tercer modelo totalmente eléctrico en dos años, tras el BMW iX y el BMW i7. Se prevé que la cuota de vehículos eléctricos de batería pura en la producción total de la mayor planta de fabricación europea del grupo BMW, aumente a más del 40% el próximo año. El grupo BMW apuesta por arquitecturas flexibles y ofrece a sus clientes de todo el mundo la mayoría de sus modelos con diferentes variantes de propulsión. El BMW Serie 5, al igual que el BMW Serie 7 y el BMW X1, estarán disponibles con propulsión totalmente eléctrica, con motor de combustión interna o como híbrido enchufable. Esto requiere un alto grado de flexibilidad, pero permite a la empresa utilizar eficientemente la capacidad de sus plantas y ajustar su oferta a la demanda de los clientes. Esto ha sido posible gracias a amplias inversiones en la red de producción. El grupo BMW ha invertido más de 1.000 millones de euros en la integración del BMW iX, el BMW Serie 7 y el BMW Serie 5 en la planta de vehículos de Jim Golfing. En los próximos años, el director de la planta, Christoph Schroeder, espera que el lanzamiento del nuevo BMW Serie 5 impulse las cifras de producción de la planta. El BMW Serie 5 ha sido tradicionalmente el modelo central de Jim Golfing y esta vez volverá a dar un valioso impulso a los volúmenes. En 2022, más de 280.000 vehículos salieron de la cadena de montaje de la planta de Jim Golfing, durante el próximo año con el inicio de la producción de los modelos BMW Serie 5 Touring y BMW M5 de octava generación. De hecho, dos tercios son BMW Serie 5. Esto está estrechamente ligado a la historia de la planta. Hace exactamente 50 años, en septiembre de 1973, el primer coche BMW salió de la línea de producción de la nueva planta de vehículos. Fue un BMW 520i de color mandarina de la primera generación. Desde entonces, la planta de la Baja Baviera se ha convertido en uno de los emplazamientos más destacados de la industria automovilística y en un motor para el desarrollo económico de la región. La masa salarial anual de los más de 18.000 empleados de BMW en esta planta supera los mil millones de euros y la planta contrata a unos mil proveedores de la Baja Baviera. Además de invertir en la planta de vehículos, el grupo BMW también ha canalizado más de mil millones de euros en la producción de componentes del tren motriz eléctrico en la ubicación desde el año 2015.